Una gran trayectoria como Lucho Doha, actualmente es Campeona Mundial de la Aigua. Señoras y señores, por ustedes, Lady Apache. Y estará todo el rectoring, por cierto, también, con Lucho Doha, su magnífica trayectoria. Y algo que yo hoy quiero recordarte aquí a mi buen amigo, el Lucho Doha, justamente como referente desde Lejano Oriente. Allá en Lejano, es Lady Rueza. No, que en la Agrícola Oriental. ¡Venido! 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 ¡Ven ¡Muchos hombres para que no griten! ¡Muchos hombres para que no griten! ¡Muchos hombres para que no griten! ¡Mátales por el paso! ¡Mátales por el paso! ¡Ahhh! 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 ¡Le está jalando el cabello y eso se va! ¡Dalele los peros, pincho peros! ¡Que nada! ¡Se acabó de poner un cagamiento! ¡Pregúntale! ¡Espérate! ¡Otien! ¡Penis! 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 No puedes Ah, ahhh Ya qué es! La sin, vámonos No... ¡No! ¡Pregúntale! Pregúntale a otras Esa es abusiva ¡Gracias! ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!